Es un atentado histórico contra la nación, contra todos los españoles, contra nuestros derechos. Lo que estamos viendo, que está cumpliendo el Partido Socialista, es una verdadera aberración histórica. Es una ilegalidad, además, como la copa de un pino, que querrán camuflar con eufemismos y quizás con alguna resolución absolutamente improcedente del Tribunal Constitucional, que, como todos nuestros telespectadores conocen, está presidida por Conde Pumpido, exfiscal general del Estado, es decir, una persona nombrada directamente por el Gobierno en su momento, y también por otros magistrados que están directamente sujetos a las derivas que va marcando el Gobierno de España en vez de velar por la Constitución y por los derechos de todos los españoles. Esta situación que estamos viviendo es insólita, es tremenda, es una aberración histórica, una aberración jurídica. Es un problema para todos los españoles y a mí, la verdad, es que me avergüenza. Me avergüenza porque, además, estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de los españoles, incluso, obviamente, por tanto, la inmensa mayoría de los votantes del Partido Socialista, no quieren los privilegios que se van a conceder a los separatistas, y es vergonzoso que el 3% de los españoles marquen el rumbo de España.